En este momento estamos pasando frente a la planta de Toyota, en Zarate, estamos yendo para el norte, probando una novedad de la marca Toyota, precisamente, que es el auto que estamos manejando. Novedad más importante, tablero digital, que se puede configurar de distintas maneras desde el volante, y aparece, por ejemplo, un volante nuevo con más botones, lo que la gente está pidiendo, botones, llantas más grandes, pantallitas, y la fábrica le da el gusto a la gente, y han mejorado a este Etios 2016. La pantalla también cambia completamente lo que es el aspecto de este producto que nació como low cost en la India, y que cuando llegó a la Argentina tuvieron que mejorarlo permanentemente, porque el público demanda un Toyota más equipado, con más calidad, y mucha gente compra esta versión, XLS. Otra novedad, estamos probando el Sedan, que habíamos probado cinco puertas, XLS y después el Cross, cinco puertas. Otra novedad tiene que ver con las cajas de velocidades. Opción automática, como gran alternativa para la XLS. ¿Qué caja es? Convertidor de par convencional, caja de cuatro marchas, no es lo mismo que decir una caja de cuarta, y es la misma que tenía el Corolla línea vieja, cuando venía con la caja de cuatro marchas, antes de pasar a la CVT como viene ahora. También hay novedades en el motor, que pasa a tener más potencia, doble variador de fase en los árboles de levas, misma cilindrada, 1.5, y que lamentablemente al estar probando un Sedan con caja automática, no vamos a poder hacer en esta prueba el verdadero comparativo entre la mecánica anterior y la más moderna, como para poder evaluar diferencias de prestaciones y consumos, porque el auto lógicamente varía totalmente con la caja. Vamos a tener que esperar un contacto con el cinco puertas. Lo que nos está sorprendiendo es el consumo, realmente muy bajo. En la ciudad lo hemos medido y nos dio 9,3 kilómetros por litro sin aire acondicionado en Buenos Aires, un automático. Y en ruta hemos llenado el tanque, que ahora es indicación digital en el tablero, y por computadora estamos en casi 19 kilómetros por litro. El tacómetro nos indica a unas 2.400 vueltas. Pero además tenemos la posibilidad de ver en esta función de la pantalla el consumo minuto a minuto, casi como el rating de la televisión. Y realmente está muy por encima de los 16, 17 kilómetros por litro. Lo vamos a verificar luego para ver el consumo real. La insonorización va a depender también del piso que estemos pisando. Veníamos en un piso feo, se sentía mucho ruido. Ahora en un piso mejor, está un poco menos problemático el tema de la insonorización, que le han hecho algunas mejoras también al producto. Por ejemplo, los vidrios son más gruesos para mejorar en este aspecto. Un anticipo bastante largo, porque el Etios es un auto muy exitoso, muy exitoso en la Argentina. Realmente ha sorprendido a propios y extraños. Así que sabemos que mucha gente va a estar atenta a este test. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!